¿Qué onda champi? Soy Korkais y bienvenidos a un video más para el canal y bueno pues el día de hoy estoy aquí en un server que es Megacraft, lo voy a dejar en la descripción para quien guste meterse y bueno pues me gusta este server porque no hay muchos hackers o creo que no hay ninguno, bueno creo que si uno que otro pero es muy difícil que haya hackers porque aquí hay vigilantes o sea como 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 hay admins por todos lados entonces pues te están vigilando todo el tiempo y pues eso vale y bueno pues vamos a ver aquí lo que me gusta hacer es que hay un mapa de Pokémon aquí no aquí el 19 es Pokémon así que vamos para allá y a ver si nos va bien con alguna partidita yo que sé y pues todo eso no a ver somos soy el primero vale soy el primero vale a ver ¿qué me ha tocado? ¿qué me ha tocado? vale soy Yoodood vale ¿lo ven? ¿lo ven? ¿lo ven? ¿no? ¿no lo ven? ok pues ni modo vale no aquí está mira aquí está soy Yoodood y aquí abajo está está como tres y acá abajo está Skwetley creo que es Skwetley ¿no? no es Skwetley no es Skwetley no no es Skwetley es Skwetley vale aquí está mi Poké Ball y somos tres jugadores vale 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 estamos 3 y más allá está Gastly creo que creo que es Gastly creo que es Gastly que está ahí o sea no sé no tengo los chunks muy altos porque me va el Minecraft me va feo vale con tantos chunks eh a ver voy a ver en lo que empieza la partida a ver si puedo subirlos un poquito opciones Gráficos Me voy a poner 3 chunks Para que no se Se ponga tan pesado Vale, 3 chunks me va bien Con 3 chunks me va bien Así que creo que puedo grabar con 3 chunks O algo así Me va bien Es que me he hecho algunas mejoritas en mi PC Así que en Minecraft creo que ahora me va a ir un poquito Mejor, tampoco te creas Ya somos 7, en cualquier momento se empieza Esto va a ser muy difícil Para mí ganar partidas porque Tengo que decir que no soy muy buena en Minecraft De verdad soy pésimo Bueno, por lo menos en el PvP Así que es muy probable que me hagan caca Muy probable, es muy probable Así que además voy a estar comentando Y todo, me distraigo mucho Así que también va a ser más complicado A ver, tampoco no puedo hablar muy fuerte Porque es de noche Está muy noche, estoy grabando A ver, déjame ver el móvil, déjame verlo Son las 11, vale Faltan 2 minutos para las 11 Así que es noche, mi familia está durmiendo y todo Y pues así que no puedo hablar muy fuerte Pero o sea, quiero grabar Porque ya saben que me encanta grabar Y bueno, Minecraft pues nunca está de mal ¿Verdad? Yo creo que esta es la temporada Y me está dando por subir Minecraft últimamente Y digo, bueno, ¿por qué no? Bueno, un comentario muy feo que leí Y yo creo que haré un video Quejándome No solo quejándome No solo quejándome, sino en plan Jorge, leyendo los comentarios Y pues ya contestaré ese comentario Que me acaban de hacer el día de hoy Bueno, para ustedes será hoy Pero seguramente para Bueno, para mí será hoy Pero seguramente es para ustedes Seguramente para ustedes sea ayer O no sé cuándo Puede que también sea hoy para ustedes No, no, no lo sé No sé cuándo subir este video Así que, pues eso A ver, llevamos tres minutos Y aún no comienza Aún no comienza la partida Tres minutos de este video Y aún no empieza la partida ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? 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 En fin En fin A ver ¿Comienzas o qué? Comienzas Somos once Somos once ¿Vale? Somos once Y esto no comienza ¿Por qué? Canijos No, comienza todavía ¿Por qué? Vale, he estado jugando fuera de cámara tantito Así que para Digo, para conocer un poquito Los mapas Porque este server es nuevo para mí Me lo ha pasado mi hermano Que es el que sí se la pasa todo el tiempo En el PvP Vale, ¿Kamer X? No No, no Pensé que era Pensé que era mi hermano Es que mi hermano también lo está jugando Pero no estamos Comunicados ahora mismo Él está en la otra habitación Con el PC Y yo estoy acá En la mía Vale, 10 segundos 10 segundos Así que pues es que El subnombro es 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6 Y había un jugador que también traía así al final Pero creí que era él Pero no Era otro Era Juan Gamer, no sé qué Y mi hermano es 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 otro Vale, vale Vale, vale Dámelo todo, dámelo todo Dámelo Vale Vale, vale, vale 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 Y ya está Ya está, ¿no? Vale Esta vez tengo flechas Pero no tengo arco Wow Lo que quería Vale, vale, vale Tenemos Tenemos experiencia Así que me la voy a reventar toda No sé por qué Es una costumbre que tengo Me gusta hacer eso Vale, me voy a poner Manzanitas por si acaso Y vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vale Vale, vale A ver, en teoría Hay un cofre por aquí Pero no estoy seguro de dónde No lo veo No lo veo No lo veo, pero No, en fin Creo que no está A ver, hay alguien acá Vale, que ya se pasó Ya se cambió de isla, creo Este también ya se cambió Vale, vale Voy a ver Sí, a ver Vamos a hacer una técnica Vamos a ver No, no, no Así no En 8 A ver Así, así, así ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale Y vamos para ¿Para dónde? Para el squirtle Vamos para el squirtle Estamos justo, justo, justo Vamos al squirtle Vamos al squirtle ¿O para dónde? ¿Al centro? Vamos al centro Sí, vamos para el centro Vamos para el centro A ver si puedo A ver si puedo llegar Guau Guau Qué tonto Qué tonto, en serio En serio, qué tonto Qué tonto Tontísimo Es que no sé No sé por qué No sé por qué Es que a veces me asustó Las tontas que hago En fin Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos 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 No creo que llegue No creo que llegue No creo que llegue al centro A lo mejor sí A lo mejor no Pero no lo creo Lo dudo mucho Seguramente alguien ya me vio Voy a ponerle mi espada Y No, o sea Es que no llevo para nada Para nada llego Vale, vamos No Solo desperdicié mis cosas Vale, vale, vale Ah, mira Pues tengo un hacha aquí Tonto Vale, vamos Vámonos Qué tonto, eh Qué tonto En fin Vale Solo desperdicié mis cositas ¿Por qué? ¿Por qué soy tan tonto? En fin A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, se me ha atrapado un poquito Se me ha atrapado Un poquito ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No lo sé Pero creo que no Vale Vamos para allá Vamos 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 Es que soy tontísimo, tío Soy tontísimo A ver Vamos Vamos Tonto Tengo 10 cubos Así que en teoría Me deben dar suficientes Para llegar, ¿no? Vale Vale, vale, vale Vale No estás pa' ahí, hermano No creo que llegue Pero lo voy a intentar Ah Ah Ah, ah, ah Sí que llegué Vale, vale, vale Vale, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien En casa? Vale No, no hay nadie Mira Él le hace como yo Rompió el cofre Vale Es que romper el cofre Es un clásico, ¿sabes? Vale Vale, mira Ya hay puente Ya hay puente hecho Genial Oh Wow Eres increíble, Jorge Eres increíble Eres increíble Eres el mejor Wow Soy increíble Vale, ¿me cargas o qué? Vale Vamos a ver A ver Vamos pa' allá Vamos a ponernos Con el 2 Para volvernos al Pokémon Quiero, quiero O sea, quiero Quiero ganar una partida De verdad Lo digo en serio Lo digo en serio Quiero ganar una partida ¿En qué mapa? No sé Pero quiero ganar algo A ver Pokémon ¿Cuánto le quedan? Tres jugadores Vale Creo que se van a tardar Porque siempre son así Rain Dome Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá No sé por qué Pero bueno No he entrado todavía Todavía no he entrado a este mundo Pero creo que se ve bastante bien Pero soy el primero Soy el primero Así que Creo que voy a poner algo de pausita ¿Vale? Y volveré Ya con este A punto de empezar El Este La partida ¿Vale? Así que Voy a pasar el vídeo Y regreso Vale, vale Ya estoy de regreso Vamos a Ya estoy grabando De nuevo ¿Verdad? Sí, sí, sí Vale, sí Ya estoy grabando Vale Pues Voy a bajar un poquito los chunks Porque me está yendo bastante lento En este mapa Ay, casi, casi, casi Me desconecto Casi, casi A ver los chunks Vamos a bajar Aceptar Aceptar Y volver Vale Ya somos 18 15 segundos Vale Vale, vale, vale Vamos pa' allá Ahí está el cofre Así que estoy listo para ir a por él Últimamente Yo creo que voy a subir Minecraft Porque me estoy aburriendo Un poquito de Pokémon No es que voy a dejar el Pokémon ¿Vale? No estoy diciendo que lo voy a dejar Estoy diciendo Que voy a subir Minecraft Un tiempo Porque me estoy aburriendo De Pokémon Pero no lo voy a dejar ¿Vale? Solo es un tiempo Como de descanso De Pokémon Pero Pokémon O sea, es mi vida ¿Vale? Así que Pokémon nunca va a abandonar el canal Solamente es un descansito De eso ¿Vale? Y no sé Es que quiero Es que siempre es bueno Hacer cosas nuevas ¿Vale? No es siempre Pokémon, Pokémon, Pokémon Pokémon A veces hay que Arriesgarse Y hacer algo nuevo Algo Algo que normalmente No haces Y No sé A lo mejor Y te va mejor Con esa nueva cosa Que con la que Normalmente haces No sé si me explico Tampoco es que lo haga Por la fama ¿Vale? Yo lo hago Simplemente porque me apetece No es porque yo quiera Ganar fama Con los mycraftianos Ni nada Si yo quiero subir esto Lo subo Y ya está Sin ningún problema Así que Para que no vayan a pensar Que no está haciendo Por fama Y no sé qué Así que Por favor No es eso ¿Vale? Ahí está Pechera No tengo pechera Pechera Vale No No tengo No tengo Espada Y Y ya está Vale Vale ¿Hay nadie aquí? Míralo Lo sabía Es que lo sabía ¿Qué rayos? Cancelar No sé No sé qué es lo que he hecho No sé No sé qué Se lo aseguré No sé qué he hecho No sé si me desconecté Del server o algo Vale Vamos a estar de Pokémon Ganado A ver Y Vamos a Lobby Y a ver si está El de Pokémon libre Pokémon Sí Pokémon Hay cero jugadores Vale Voy a hacer que haya jugadores Vale Llegamos 11 minutos Vale Partidas de porquería Que he hecho Lo siento Yo les advertí Que no soy para nada bueno En el Minecraft A ver chicos Lo voy a hacer igual que La última vez Voy a dejar pausa aquí Y volveré Cuando ya Haya bastantes jugadores Y la partida ya vaya a comenzar ¿Vale? Así que Pausa Y Ya regreso Vale chicos Ya estoy de regreso Y es que ya somos 10 ¿Vale? Ya somos 10 en la partida Así que yo creo que aquí Ya se arma Ya se arma Ya se arma De nuevo soy YouTube De verdad Ah bueno Es que siempre soy el primero En entrar Vale Es que yo Yo hago que la gente Empiece ¿Saben? A ver Ese loquito que Ese loquito que Ah es un elite Uh es un elite Wow Wow Ese chico Se la pasa reportando Hackers Porque Porque Pues es su trabajo ¿No? Es un elite Y se la pasa Chicano que no haya hackers Vale No abandonen No abandonen No abandones Es Víctor Y YouTube Vale Y YouTube Y YouTube Wow 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 Soy noob Yo igual No te Preocupes Yo igual No te preocupes Soy Noob No me gusta Reporta algún hacker Con report Perdón Ja Ah es que Se andan queriendo hacer Teams Pero pues Hay quien no le gusta Hacer team O sea A la primera isla Nunca 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 le va a tocar Cofrecito Yo veo que Yo veo que ese Tiene cofre Ese 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 También tiene Mira Ya lo vi Míralo Ahí está el cofre Pero por qué Esta no tiene Por qué esta no tiene Primo Será porque Saben que soy yo Y dicen No Como es No le vamos a dar Cofre Y pum Me lo quitan Ja Pero mira Ese tiene No sé si aquel tiene Mira Hola Mira Esta Hola Aquí Aquí Voy a subir Vale Vale En 20 segundos Vale Vale A ver Opciones Gráficos Voy a subir los chunks Un poquito Aceptar Aceptar Y volver Vale Para tener un poquito más De visibilidad Vale No se salgan Es lo que yo digo No se salgan Y no No abandonen Qué asco me da Que abandonen Vale 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 10 segundos 10 segundos Esto ya Esto empieza Esto va a empezar Esto ya va a empezar Y quiero ganar Una partida Por favor Vamos 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 A ver Damelo A ver si Agarré el kit Minero Así que Así que Pues eso En serio En serio Es en serio Es en serio Me estás Hablando En serio Guau Excelente Lo mejor que tengo Es una cochina Hacha Encantada De piedra Guau De piedra O sea Fuera Fuera de hierro Digo guau Bueno al menos Está bien Bueno de hierro Está bien Pero en serio De piedra De piedra O sea Que estás jugando A qué estamos A qué estamos jugando A ver Por qué Por qué se me traba Por qué Vale a ver Qué está pasando Qué está pasando Vale Ah es que creo que es mouse El mouse se me está poniendo Todo retarde Vale Acá no hay nada Vale Mira mira Le pusieron lava A aquel Madre mía Willy Madre mía Willy Me está dando Me está dando un poquito Vale Vienen para acá Vienen para acá No 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 Vale a ver Quiero ver si tengo Tengo cinco flechas Tengo cinco flechas A ver si puedo defenderme De alguien Mira acá Mira acá Mira acá No Lo tiro Lo tiro Creo que le di No sé No soy yo Nada Creo que me pasé No sé Vale Lo mismo Tengo que empezar A moverme Sí mira Aquel Aquel no creo que vuelva Porque el vato Ya se fue Básicamente Así que lo mismo Y me puedo ir para allá ¿Saben? O sea Vamos 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 Dice Vamos 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 Vale Ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya llegué Vale Vale A ver si hay algo bueno aquí No No creo No creo porque Míralo Míralo Es que sí Es que todos hacemos lo mismo Rompemos el cofre Y ya está Vámonos Es que es algo de toda la vida Pero si puedo Aprovecharme de De su puentecito Porque Porque se me Se me va Se me va ¿Sabes? Míralo Viene para acá No no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me mató Me mató Es que sí Es que como esperaba Yo darle caña Con un hacha De piedra ¿Sabes? O sea Es que eso nunca había para pasar Vale 17 minutos Volver al juego Volver al juego Que no sé No sé qué pasó A ver Abre Y Vamos a ver ¿Qué más? Podemos hacer ¿No? No creo que No creo que podamos hacer mucho Porque Esto es así Espérense que Déjenme secarme las manos Porque Porque las manos en el teclado Todo el rato Me empiezan a sudar Entonces tengo que tener Ya lo que grabo Una toallita aquí Para secarme Vale Vamos a ¿A cuál vamos? ¿A cuál vamos? Vamos a A París París No, París Este Sí, París París está bueno París está bueno Vale, bueno Vámonos a París Creo que París Está Sí, París está bien París está Perfecto Voy a agarrarme un kit Que no creo No Es que kits no Precio 80 balística Wow Pero es que no tengo dinero Porque no he ganado Ni una sola partida ¿Sabes? Ni una sola No, vamos a hacer una partida A ver Vamos a una partida Donde haya bastante gente Para que Bueno, pues para que Para que sea rápido Esto Y a ver Vale Me fui a una aleatoria Vale, una aleatoria Está bien Una aleatoria No está nada mal Vale, hay tres Hay tres Vale Si las aleatorias Suelen ser más rápidas Normalmente Porque pues Es algo rápido Cuando tienes prisa Dices pum A la que salga Y pues Nos mandan aquí Que solo somos tres Wow El centro Como mola Es un Wow Es un laberinto Todo chido Vale, ya somos cuatro ¿Quién está a mi lado? ¿Quién está a mi lado? Red Blue No Red Bull 89 Wow Red Bull Red Bull Wow Que nombre tan más Original Mirate un arbolito Uy Vale Creo que ya estuvimos En este mapa Creo No sé O creo que fue Fuera de cámara En fin Este Vale Ya somos cinco Ya somos cinco Bien Me tocó azul Bien Me gusta el azul Perfecto Mi color favorito Vale 20 segundos 20 segundos Vale 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 19 minutos Yo creo que esta partida Será la que finalice el video ¿Vale? Espero que salga de aquí Una buena partida O sea En serio Quiero durar bastante Quiero hacer una buena partida Y ya sé de dónde irme Al centro Aquí Ja 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 Ya sé de dónde agarrarme Uy Vale 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 Que empiece Que empiece Que empiece Que empiece Dámelo Dámelo Vale Gracias Vale 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 Lo que tiene esto Es que aquí la gente Llega muy rápido A las islas Entonces hay que tener Mucho mucho cuidado Y casco Casco No hay casco No hay casco Vale no No hay Vale Aquí Y aquí Vale Vámonos Aquí lo Eso es lo que tiene El aquí y el ahora Vale Me van a querer tirar ¿Verdad? Sí Me van a querer tirar Me van a querer tirar Los tontos Vale ¿Aquí arriba hay algo? No Vale Me van a querer tirar todos Así que no sé exactamente Qué hacer Yo estoy en casco Y yo no No tengo nada No Mugriento No Aquí Aquí les llegaste Qué asco Cómo 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 Conas fue que llegó Cómo mugrientos llegó Ya yo me expliqué No Ese vato era hacker ¿Sabes? Es que ve cómo llegó Ni siquiera había puente Ni nada Lo vieron Regresarse a ese minuto Y decirme Si había puente O no Ve Bueno Vale Parece que sí había ¿Sabes? Otra vez lo hicieron Mientras decía Yo respawn ¿Sabes? No lo sé No lo sé Vale No Parece que sí había puente Y no lo vi Ah Mira Se cayó el tonto Ah Eso te pasa por matarme Vale chicos Pues Sé lo que hay Vamos a dejarlo por aquí Ah Soy un fantasmita Así que Voy a volar Para dejar el mapa así Uy Bien chido Así que Vale Ya Ya Parar Así Vale Así que Bueno ya está Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Me encantaría Que dejaras un like Y Se acabó la partida Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós Adiós Adiós